Estrenco Araima, número 6, Trestula R, se dio la partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6, rápidamente por la parte de afuera, Moncaribeam, con los colores de la milagrosa, viene a dominar la competencia, Maizeven May corre en el segundo, Estrenco Araima por dentro, viene para el tercero, ahora asoma, Princess Alaya para el cuarto lugar, en el quinto trata de avanzar, la llegó a Lady Pianis, luego Princess Bray, posteriormente la llegó a Genuina, y Razi corre en el penúltimo lugar, y el último es para la número 3, Giselle Love, en plena recta opuesta, es la segunda válida, Maizeven May, dominando a Estrenco Araima, está dominando, la llegó a Maizeven May, Maizeven May en la delantera, ahora surge por la parte de afuera, de nuevo por la parte exterior, tratando de acercarse a Moncaribeam, la llegó a Moncaribeam, viene tratando de buscar el segundo puesto, a todas estas, Genuina, ataca bien por la parte interior, dominando Maizeven May, y domina con tres cuerpos de ventaja, cuando entran ya a la recta final, y esta llegó a traer fuerza en punta, dominándoles la competencia, Maizeven May, el resto, una pelea fuerte, para el segundo puesto, ahora trata de avanzar para el segundo, la llegó a Moncaribeam por la parte de afuera, y trata de acercarse nuevamente a la puntera, Moncaribeam corre de nuevo por la parte exterior, contra la puntera, pero Maizeven May trae ventaja, Maizeven May, Moncaribeam, y viene atropellando Príncipeam por la parte exterior, para el tercero, busca el segundo, les ganó, Maizeven May, la número 7, 7 con el 7, Maizeven May, en el segundo lugar, arribó Príncipeam, en el tercero, arribó la llegó a Moncaribeam, en el cuarto lugar, Lady Pianis, en el quinto, Genuina, en las restantes posiciones, están arribando, la yegua Hinfaxi, con la yegua Genuina, Princesa Alaya, en el penúltimo lugar, y el último para Gizalab.